Buenos días, mi amor. Vengo a desearte que tengas un día maravilloso. Te mando un abrazo y un besito. Quisiera poder estar ahí contigo. Y desearte buenos días en persona todos los días, todas las mañanas. Pero mientras, te mando este mensajito con todo mi corazón, con mucho amor. Para que sepas que yo siempre te tengo en mi pensamiento y en mi corazón. Te quiero mucho. Te amo. Y quiero que logres todos tus sueños y todas tus metas. Porque verte feliz me hace feliz. Hoy vas a tener un gran día. Te quiero mucho. Te amo. Besitos.